¿Qué pasa con el tema de la industria de la construcción? Uno genera muchísimos empleos, 1.6 millones de empleos. Si consideramos que en el Seguro Social tenemos registrados 20 millones de empleos, pues es un poco más de una veintiava parte del empleo total de todo el país, incorporando además cadenas productivas asociadas. En México el 80 por ciento de estas empresas son de entre uno y 10 trabajadores. Además, como hemos estado reportando, organismos internacionales, en este caso en el Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo, establecen que se ha alterado, que la crisis económica podría generar impactos económicos negativos en esta actividad. Por eso es que hemos estado viendo cómo algunos de estos sectores pueden tener impactos asociados o agravantes de alguna manera y que en ese sentido el crédito solidario a la palabra puede ser un gran aliciente para quienes forman parte de esta economía del país. Cuando nosotros hacemos los registros de aquellos empresarios solidarios que no dieron de baja ningún trabajador en enero, en febrero y en marzo, también desde aquí los hemos invitado a quienes así lo deseen, nos compartan su experiencia, nos digan cómo son, quiénes son, dónde están, qué hacen y para qué les va a servir este crédito.